vamos con rafi levi la excelente entonces acá vamos por ahí para abajo nos fuimos saludo mundo saludo facebook saludo twitter el que tal bonito el hijo en ella contigo en tu radio rumbo a las 6 de la mañana qué bueno que están conmigo temperatura en 71 grados actualmente amanecer del sábado en la capital del mundo la máxima para el día de 84 y las mínimas en 71 así que los vientos correrán a razón de 10 millas por hora y la humedad relativa en 72 por ciento qué bueno que me acompañan el hijo en ella saludo para mi hermanito la fran labrea que está conmigo siempre lo tenia delgado federico bastardo y los muñejos de kennedy carcel vi al igual que lo venía de apolo carcel vi que siempre están pendiente lo que trae el bonito así para este fin de semana que le tengo un consejito sano recuerda que cada fin trae consigo un nuevo comienzo cada desilusión trae consigo una oportunidad de alcanzar el éxito cada error trae consigo una nueva y valiosa lección a ser aprendida cada contratiempo trae consigo una nueva posición desde cual progresar cada frustración trae consigo la energía para pasar a un nuevo nivel de realización cada desafío trae consigo una nueva estrategia para poner manos a la obra cada etapa de oscuridad llega a la posibilidad de marcar una verdadera diferencia brillando con tu luz propia y especial con cada tristeza llega a una valoración profunda de la alegría que la vida puede ofrecerte cada dificultad trae consigo un nuevo nivel de fortaleza al ser alcanzado cada derrota trae consigo una mayor determinación por ganar aunque la vida tenga muchas trampas y problemas en cada uno de ellos hay un lado positivo opta por ver y vivir esta realidad positiva y ningún problema será problema por mucho tiempo así que recuerda vive tu vida man sumirla y tímido como de costumbre recuerda máxima para hoy 84 grados el hijo en el a deslumina para el mundo guanamato llévatelo